¿En qué punto o fase de desarrollo se encuentra actualmente la medicina de precisión en nuestro país? Pues en un plano teórico muy avanzado, en un plano práctico todavía de una forma muy asimétrica. No hay un modelo homogéneo, pero sí es cierto que a nivel departamental, autonómico o de algunas instituciones tiene un desarrollo amplio y en ese sentido tanto en lo investigacional como en lo asistencial. Pero es cierto que todavía en nuestro país hace falta o se echa de menos un modelo establecido, homogéneo y en equidad para que funcione de forma igual, justa, en todos los departamentos de salud de nuestro país. ¿Cómo de importante es este nuevo abordaje de la medicina, en concreto en los tratamientos oncológicos? En oncología, en muchas partes de medicina, pero en oncología especialmente la medicina de precisión lo que supone es tratar, como siempre conceptualmente, al paciente adecuado con el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Pero sobre todo el tener dianas terapéuticas y biomarcadores, el diagnóstico genómico y molecular de la enfermedad nos permite utilizar terapias dirigidas específicas personalizadas para esa enfermedad. Esa es un poco la base del desarrollo de la medicina personalizada de precisión. En oncología es la contraparte a lo que ha sido una medicina más imprecisa, aunque también con cierta eficacia, indudablemente, como ha sido la quimioterapia. Y el desarrollo de fármacos más precisos, dirigidos a biomarcadores, ha cambiado el paradigma de la investigación y ha cambiado resultados. Y nuestra manera de tratar incluso a los pacientes, independientemente ya a veces del tipo de tumor del órgano donde asienta, sino simplemente dependiendo de qué mutación tienen o no tienen. Es indudable que ese beneficio todavía no afecta a la mayoría de los pacientes y es cierto que hoy en día la medicina de precisión genera un gran beneficio a un número pequeño de pacientes, pero bueno, un 7, un 10, un 12, un 13% de ellos, pero que va encrechendo. Por lo tanto, es el modelo, la forma de desarrollar, y así es como se desarrolla ya los nuevos fármacos, la innovación terapéutica, toda la investigación clínica y cómo se va introduciendo cada vez más, poco a poco, pero de forma tozuda y sesuda en los protocolos de tratamiento, pues todos los postulados, la innovación que vienen de la medicina de precisión. Como acaba usted de decir, seguramente uno de los principales retos de este tipo de medicina sea el conseguir una implantación clínica mucho más generalizada, que abarque a muchos más pacientes. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué no se está consiguiendo ya? Bueno, seguramente porque tenemos, en primer lugar, tenemos un sistema sanitario que depende en su provisión última de cada comunidad autónoma, y por lo tanto, no siempre es eso, que esa diversidad que es buena, en algunos casos no es buena en cuanto pueda comprometer la equidad, ¿no? Y sobre todo porque el desarrollo puede ser asimétrico en cada comunidad, pero dentro de cada comunidad, posiblemente en cada departamento, ¿no? Hoy en día hay cosas básicas como que considerar el diagnóstico genómico, molecular, los biomarcadores, tienen que estar en la cartera de servicios de un sistema nacional de salud, ¿no? Por lo menos de forma explícita y establecida, ¿no? Acaba de pasar por el Senado la aprobación de la cartera de biomarcadores, ¿no? Son pasos todavía que hay que dar para incorporar en el sistema cuestiones básicas, ¿no? Nadie cuestiona que un paciente que se diagnostica de un cáncer o de cualquier otra enfermedad tenga acceso a una cirugía determinada o hacerse un estudio radiológico con un TAC o con un PET, ¿no? Pues no debería haber ningún paciente con un cáncer y también con otras patologías que no tuviera el diagnóstico genómico molecular adecuado. Pero es una parte, es una herramienta diagnóstica esencial para proveer el mejor tratamiento y el tratamiento más personalizado y eso todavía hay que implantarlo de forma establecida, por igual, con equidad en ese acceso y de forma homogénea en todo el país, ¿no? Y eso todavía, bueno, está por ocurrir, ¿no? Está ocurriendo de forma por lo menos asimétrica y no igual en el tiempo y en las formas para todos los pacientes, ¿no? Pero a eso es a lo que hay que tender, indudablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!